El Parlamento de Andalucía ha acogido este lunes el acto conmemorativo por el 136 aniversario del nacimiento de Blas Infante. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, ha puesto en valor el trabajo tanto de Infante como de Manuel Clavero Arevalo para la consecución de la autonomía andaluza y ha destacado que siempre antepusieron los intereses de la tierra a los suyos propios. El recuerdo de estos grandes andaluces estimula aún más nuestra determinación de salir adelante. Y no solo de salir adelante, sino de hacerlo además con la misma dignidad que ellos demostraron, anteponiendo siempre a Andalucía y los andaluces a todo lo demás. Y defendiendo sin tregua siempre y ante quien sea, todos y cada uno de nuestros legítimos intereses como comunidad autónoma. Moreno ha señalado que la comunidad es una auténtica oportunidad de crecimiento para España, por lo que ha reclamado una financiación autonómica justa, no para la Junta, sino para el pueblo andaluz, y ha mostrado su disposición para el diálogo. No reclamamos al Gobierno central la financiación justa para el Gobierno de Andalucía, sino para los andaluces y en nombre del pueblo andaluz. Desde el diálogo honesto, desde el diálogo correcto, desde el diálogo institucional, desde el diálogo educado, con la mano tendida, con un espíritu tan leal como exigente con el Gobierno de la Nación. El presidente de la Junta ha valorado los datos de vacunación con 8 millones de dosis administradas y el objetivo de alcanzar el 70% de la población mayor de 16 años, con al menos un vial a lo largo de esta semana. Ya está inmunizada con las dos dosis 3 millones y medio de andaluces, un 50% de la población. Mucho más que la primera potencia económica del mundo, que es Estados Unidos. Y un 68% de los mayores de 16 años tiene puesta al menos la primera dosis, alcanzándonos a lo largo de esta semana al 70%. El acto ha contado con la participación de numerosas autoridades como el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.